¿Cómo voy a estar trabajando conmigo? Sí, más grabante Aquí A ver, el abrazo con la gordo Vente, vente ¿Ya estás grabando? Nada, no sé Eh, faltó un abrazo Ah, no siento Ay, qué guapo Me huele muy bonito A ver, todos Toda la familia Ruiz ¿Qué haces? ¿Ya estás grabando? Sí Yo me estoy grabando los tenis ¿Qué haces? La lucha de Marcela Rota ¿Cuál fue la explosión de diversión? Tu papá ya Ay, qué claro esto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te emocionas ¿A quién estás grabando los tenis? No, yo me estoy grabando los tenis Otro reparto Don Chava, ¿qué esperan para el próximo año? A ver si se cambian ustedes un poquito, hombre Ya se casan No creo posible eso Sigue con la banda Sigue con la banda Sigue con la banda Sigue con la banda No, es agua Es agua Es agua ¿Cuál es agua? Es agua bendita Oiga, miren cómo le dejó su hijo Sigue con la banda Sigue con la banda Sigue con la banda Sigue con la banda ¿Es bien fino? Ok Yo no me piché ¿Aquí hay puro indio? No, es más fino eso Es puro indio aquí ¿Qué bueno huevo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ojo prende el hotel eh Jajajaja Que estoy saliendo Jajajaja Oye Y el suero que la sacaste? Todas si es fuma we Burra Que que? Las compramo No